Un bioproceso es cualquier proceso que integre o que lleve a cabo un organismo vivo para obtener o modificar un producto. Nosotros aquí, en la parte de Dimas de Dainía, nuestro objetivo es desarrollar y optimizar esos procesos para aplicarlos a escala industrial y que tengan una viabilidad. Entonces, obtenemos productos que son microorganismos, propiamente dichos, que se pueden utilizar como estartes industriales o probióticos, obtenemos productos de alto valor añadido a través de esos microorganismos y que luego son recuperados, o podemos transformar biológicamente una serie de productos para obtener un nuevo producto. La idea es seleccionar un microorganismo que permita obtener el compuesto que a nosotros interesa. Se pueden seleccionar, por ejemplo, probióticos, que facilitan la flora intestinal. Se pueden trabajar con estimuladores del sistema inmune para producir compuestos inmunostimulantes, compuestos con bactericinas, que son compuestos con capacidad antimicrobiana. Se pueden producir biopolímeros, microorganismos que sintetizan en su seno microcélulas de plástico. ¡Gracias! ¡Gracias!